Con sano orgullo y pasión, Clara Beatriz Duarte Hernández, atleta sin foguera de tiro con arco, categoría escolar, muestra el premio al esfuerzo conquistado en la edición 60 de los Juegos Escolares, donde se adjudicó 8 percellas doradas con 2 récords nacionales. La talentosa arquera, por su resultado, fue la mejor atleta del país de su nivel y con la mirada puesta de los especialistas del deporte. La joven atleta comenta de sus resultados y expectativas. Tuve dos récords nacionales nuevos en el por equipo y el doble 60, que son dos distancias. Yo disfruto todo el esfuerzo que tuve todo el año preparándome para ir. Ahora voy para la preselección y me voy a poner las pilas para ver si puedo subir para el equipo nacional. Sin estar ajenos a la falta de parapetos para la práctica del tiro con arco, además de los medios de transporte para efectuar topes deportivos con otras provincias, para medir el estado de preparación rumbo al certamen, entrenadores y atletas de tiro con arco, categoría escolar en el territorio. Se las han ingeniado para por tres años consecutivos liderar los Juegos Escolares. Deportiva Primitivo González, Noticior.